Me compa, que ya son las tres, y yo le he tomado un pota de café. De las montañas venimos para invitarte a comer, un lechoncito en su mano, rompí todo a beber. De las montañas venimos para invitarte a comer, un lechoncito en su mano, rompí todo a beber. De las montañas venimos para invitarte a comer,